Bueno, veníamos a sumar tres, pero al final nos llevamos uno, que tal y como se ha dado el partido, pues bueno, yo creo que en la primera parte, creo que hemos sido superiores, sobre todo, no sé si en el juego, pero sí que en ocasiones hemos tenido muchos acercamientos, no merecíamos ir perdiendo al descanso, y luego la segunda parte es cierto que ellos también han tenido sus acercamientos, nosotros también, y en esa acción del penalti hemos hecho el 1-1, y bueno, nos ponemos con cuatro puntos, seguimos invictos, y a intentar conseguir siete puntos antes del parón. Sí, al final es lo que nos intenta inculcar el entrenador y el cuerpo técnico, que bueno, obviamente no nos gusta empezar perdiendo, y menos este tipo de partidos en los que es muy difícil darle luego la vuelta, pero bueno, una vez nos ponemos por debajo en el marcador, creo que hemos reaccionado bastante bien, hay que intentar mejorar eso, hay que intentar no tener que reaccionar y directamente salir a por todas, y bueno, sumamos un punto, sumamos cuatro, y como te digo, ya pensando en el partido el viernes en casa. Sí, sería importante sumar de tres, en el próximo partido en casa, es lo que siempre, bueno, es lo que siempre queremos, y en este caso pues nos toca contra la vez, un partido competido, y a intentar pues sumar estos tres puntos para irnos al parón con siete puntos, que creo que sería una muy buena noticia.